El conocimiento, el amor y el respeto por la naturaleza, las montañas y los paisajes valencianos le vinieron a nuestra invitada por la influencia de sus padres, que desde muy pequeños les llevaban a ella y a sus hermanos de excursión. Y esa vinculación familiar viene también porque sus padres han sido históricos y pioneros del excursionismo y del asociacionismo civil. De hecho han formado parte del Centro Excursionista de Valencia desde sus inicios. Y esa es su conexión familiar y personal más fuerte con la naturaleza, la montaña y los paisajes valencianos. Por razones laborales ha estado alrededor de 15 años fuera de Valencia, entre Madrid, Bruselas, Copenhague. Antes como estudiante estuvo temporadas en Francia y en Argentina. Es funcionaria de carrera del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos. Sin carnet político, pero con un solvente perfil técnico, fue elegida por Bert Secuo para dirigir la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente. Experta en parques naturales y licenciada en la Universidad Politécnica, es miembro de la Agencia Europea de Medio Ambiente y socia de la Real Sociedad Económica de Amigos del País Valenciano. Ha desarrollado toda su carrera en el Ministerio de Agricultura, con los gobiernos del PP, de José María Aznar y Mariano Rajoy, y durante la etapa del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Se mudó a Madrid en el año 99, cuando aprobó la oposición de entrada al Ministerio. La ocasión de volver no se presentó hasta el cambio de gobierno en la Generalitat en primavera de 2015 y además al puesto de consellera. Un enorme reto personal y profesional y una gran oportunidad para volver a trabajar en su tierra. La vuelta supuso para ella un reencuentro personal y familiar, aunque hasta entonces solía venir una o dos veces al mes, porque aquí tenía a sus padres y amigos. Le entusiasma la bicicleta, por eso está muy contenta con lo que se está haciendo en Valencia como ciudad. Es muy aficionada a la lectura, también da gracias por ello a sus padres. Lee de todo ficción, poesía y ensayo, pero destacaría sobre todo que en su época de Dinamarca pudo conocer autores de literatura nórdica poco conocidos, pero que le abrieron un mundo muy particular. También le gusta muchísimo el cine, aunque ahora reconoce no tener casi tiempo para sus aficiones. Entre el tipo de películas que más le gusta destaca muy recientemente la librería de Isabel Gouchet y hace años los idus de marzo, Master and Commander o el cine negro americano. Últimamente se está aficionando a series como Black Mirror. Y una de las cosas que más le molestan es la violencia y la banalización de la violencia que hay en el cine actual y en la televisión. Tampoco tiene tiempo para hacer el deporte que le gustaría o practicar yoga, a lo que es muy aficionada, y echa de menos poder salir a caminar por la montaña. Hoy en Alcones y Palomas, Elena Cebrián. Elena Cebrián, consejera de Agricultura de Medio Ambiente, buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchas gracias por acompañarnos hoy en Alcones y Palomas. Gracias a vosotros por la invitación. Nos acompañan también tres curtidos periodistas que nos van a acompañar los contertulios en este programa de hoy. En primer lugar, David Laguía, periodista del Día del Levante, que se estrenó hoy en el programa. David, buenas noches. Buenas noches. Alicia Martía, habitual del programa, el diario La Razón. Alicia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y otro habitual también, Chimo Aguarte, del diario Valencia Plaza. Chimo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en el perfil que hemos visto, que es un perfil ciertamente amplio y variado, yo creo que hay una palabra que destaca, que es el perfil técnico que atesoras, porque eres un funcionario del Ministerio de Agricultura, con una trayectoria del Ministerio, que asume una consellería. Entonces, la primera pregunta, que en realidad son dos preguntas, que yo te quería hacer un poco por ahí. En primer lugar, al llegar a la consellería, si te encuentras algo muy diferente al Ministerio o un Ministerio en pequeñito. Y en segundo lugar, si ese perfil, que es cada vez menos habitual, porque cada vez es más habitual que los políticos, es decir, que la gente que asume responsabilidades a nivel de consellería, incluso de secretario autonómico y no digamos de ministro, sean políticos y no tanto especialistas en la materia. Si ese perfil, que es diferente al habitual, te ha generado problemas para entenderte con los políticos y te entendés mejor con los funcionarios o los políticos, o no ha sido así. Bueno, vamos a ver. Como son dos preguntas. La primera es, comparado con mi experiencia del Ministerio, bueno, yo creo que es diferente, sí que desde luego he podido aprovechar gran parte de mi experiencia en distintos departamentos que he pasado dentro del mismo Ministerio, o la época en Bruselas o en Dinamarca, pero es verdad que esto era una circunstancia excepcional, también porque entraba una consellería que se había creado nueva, no existía como tal antes, y tuvimos que hacer gran parte del esfuerzo en construir esa consellería entre las dos partes de medio ambiente y agricultura. Y bueno, siempre hay similitudes en la tarea administrativa, en la forma de funcionar, pero también otras formas diferentes, que es lo que he tenido también que ir aprendiendo, conociendo sobre la marcha. Y desde luego el nivel de responsabilidad que tengo en esta ocasión es mucho más alto. Entonces eso desde luego es un hecho diferencial. Pero bueno, claro que la experiencia me ha valido y conocer lo que es una estructura administrativa es importante y eso es también lo que he querido poner de mi parte, de mi experiencia al meterme en un proyecto como este, en el proyecto del Botanic. Y la segunda parte era... ¿Tienes un perfil funcionario de ministerios y encuentras más a gusto trabajando con funcionarios y con políticos o no es ningún problema? Bueno, yo creo que cuando nos embarcamos en un proyecto como este lo que tenemos que hacer es que cada uno de nosotros lo que ponemos es nuestras habilidades, nuestra experiencia, nuestra forma o nuestras ganas de trabajar para el proyecto. Por tanto, yo creo que ahí la combinación de los distintos perfiles más políticos, más técnicos, con distintas experiencias profesionales o políticas es lo que enriquece también y lo que ha enriquecido a todo lo que son los altos cargos del Botanic en las distintas consellerías o en mi consellería. Hay muchas preguntas, pero tengo muchas preguntas por hacer porque como hemos dicho son dos consellerías, son muchos temas, hay muchos temas que están muchos de ellos ahora mismo en actualidad, pero hay uno inevitable que seguro que te esperas, que es la destitución del secretario autonómico, Julia Álvaro. Yo creo que es obvio que no os entendís, que no había un entendimiento entre el secretario autonómico y la consellera, pero lo que quería preguntar es por qué motivo, es decir, por qué motivo se produjo la destitución y esa falta de entendimiento. Bueno, en primer lugar, esto hay que verlo dentro de un contexto de una normalidad, dentro de un gobierno, puede haber cambios en los equipos que forman los altos cargos, todos cuando somos nombrados alto cargo estamos a disposición de quien nos ha nombrado, es decir, esto hay que verlo dentro de un contexto de normalidad, dentro de un contexto también de gran estabilidad que tiene el gobierno del Botanic y en algún momento hay que hacer algún ajuste y eso se hace dentro de ese contexto. Es decir, eso también lo que, todo esto respondía a un proceso de reflexión interna que llevábamos durante varias semanas, varios meses, diría yo, los que veíamos que era necesario impulsar algunos resultados, impulsar algunas líneas de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que entramos en un año decisivo, en el que ya todos los objetivos que nos hemos marcado como Botanic y también en los seminarios semestrales era necesario darles un impulso y unas formas de trabajar diferentes en cierta medida y esto es un poco lo que al final llevó a esta decisión difícil y dura y eso siempre hay que reconocer el trabajo que realizó el anterior secretario autonómico, todo el esfuerzo que se ha volcado en construir esa consellería, como decía antes, y en afrontar muchos temas que nos han venido durante estos años. Por eso ahora lo que queremos es construir sobre lo que se ha hecho, dar una continuidad a todas las líneas que se estaban llevando e impulsar o insistir más en algunas que necesitaban un refuerzo o realmente obtener ya unos resultados que nos habíamos marcado nosotros y que son necesarios en el momento social en el que estamos también. Una pregunta, yo estoy seguro que volveremos por este tema pero voy a diversificar yo en mi momento con otra pregunta, que es una propuesta que hizo Podem, País Valencia, Podemos, de implantar una tasa turística en la Comunidad Valenciana que finalmente no ha sido aprobada y que es una propuesta que yo creo que tiene bastante que ver con tu departamento en la parte a menos de medio ambiente, porque al fin y al cabo el impacto del turismo sobre el medio ambiente en la Comunidad Valenciana ha sido y es indiscutible. Entonces, tenía curiosidad por conocer tu opinión al respecto, si es favorable a implantar algún tipo de medida de estas características para intentar regular el turismo, más allá de otros elementos regulatorios que evidentemente también se pueden hacer o ya se hacen. Bueno, sobre una tasa turística yo creo que es una medida fiscal que tiene que estudiarse y estudiar qué es lo que se pretende grabar, con qué objeto, en qué sujeto también, o qué tipo de turismo estamos hablando. El turismo en la Comunidad Valenciana no es homogéneo, no es uniforme, entonces tendríamos que ver también en función de los territorios o de las poblaciones donde se aplica esa tasa o el tipo de negocio turístico donde se aplica esa tasa, cómo se aplica y con qué fin. Pero independientemente de la existencia o no de una tasa, que insisto, creo que sería muy importante antes de aplicarlo, tener un estudio de impacto de cómo va a repercutir esa tasa. Independientemente, como decía, sí que es preciso ver que el sector turístico necesita ser consciente del impacto que tiene sobre el medio ambiente porque es el primero que necesita que esos recursos que son parte del activo turístico estén bien cuidados y hace unos días o este fin de semana leía, por ejemplo, una entrevista al respecto que había habido en las Islas Baleares muy interesante el sector turístico es el primero que tiene que estar preocupado por el cambio climático, por ejemplo, es el primero que tiene que estar preocupado por cómo se utiliza el agua, cómo es la forma de ocupar el territorio, cómo se están gestionando los residuos de los distintos tipos de establecimientos turísticos, no hablemos del hotel o de la restauración. Es decir, creo que eso es un ejercicio muy necesario, una concienciación en uno de los sectores fundamentales de nuestra economía que tiene que llevarse sí o sí, independientemente de que pongamos una tasa que puede tener otros fines recaudatorios o regulatorios o de normativizar determinadas actividades dentro del sector turístico es un sector muy variado y muy amplio. Vamos a diversificar nosotros y vamos a empezar con David cuando quieras preguntar. Pues nada, yo iba a volver sobre el tema que está más candente y hablemos del SDDR, el Sistema de Depósito y Devolución y Retorno de Envases. Uno de sus más firmes defensores fue Julia Álvaro que ya está destituido. Usted también lo defendió en varias entrevistas pero no se ha aplicado y Julia Álvaro ya está afuera. ¿Quiere decir eso que está en el olvido o sigue estando ahí una puertecita abierta? Bueno, vamos a ver, con el sistema de depósito de recogida de envases no se renuncia a buscar estas nuevas formas alternativas de gestión selectiva de un residuo como es este, los envases de bebidas como esta que estamos tomando. La cuestión es que lo planteamos de distintas maneras. estuvimos todo un año haciendo todos los estudios que son necesarios para ver en qué medida era necesaria una implantación de un sistema así, una evaluación cuantitativa y luego estuvimos el segundo año, 2017, con toda la serie de mesas de trabajo para tratarlo con los agentes del sector que tenían que formar parte de ese ciclo porque al final el sistema SDDR sería una especie de ciclo. Hemos visto que no contamos con el consenso suficiente, hemos visto que tiene dificultades logísticas y dificultades de coste para las que ahora mismo no tenemos una solución y por tanto lo que hemos pensado es sin renunciar a ello, tenemos todo ese estudio, todo ese trabajo de consenso hecho y en cualquier caso siempre es importante no olvidar que tenemos que ver el contexto más amplio. El contexto más amplio es la necesidad de una revisión del plan integral de residuos del cual, entre otras muchas cuestiones, se tratará el sistema de los envases pero también la recogida selectiva de orgánico, también todo el trabajo del sellado de vertederos, también todas las otras categorías de residuos que necesitan una recogida selectiva diferenciada y por supuesto también ir integrando todo lo que está saliendo en los documentos de la Comisión Europea, por ejemplo en el último papel sobre plásticos y la economía circular en el que tenemos que recordar una vez más y todas las veces que haga falta que lo que tenemos que ir es al primer punto en la jerarquía de residuos que es reducir la generación de residuos, tenemos que ir a reutilizar mucho más, alargar la vida de los productos y a reducir la generación de residuos porque en cualquier caso podemos mejorar mucho los sistemas de gestión y de reciclaje pero lo que tenemos que intentar es generar cada vez menos residuos porque toda esa ingente generación diaria de residuos sobre todo domésticos es lo que supone un reto de gestión y unos objetivos de los que todavía estamos bastante lejos. Buenas noches. Hola, buenas. Yo quería preguntarle por otro asunto del que hemos escrito muchísimo y del que se ha hablado mucho también que es un gran proyecto como es Puerto Mediterráneo. Me gustaría saber cómo se puede compatibilizar los grandes proyectos con el respeto al medio ambiente. Lo digo porque también ha sido un asunto del que se ha hablado muchísimo porque claro existe esa lucha entre el beneficio económico y el respeto medioambiental. Entonces, yo querría saber si son posibles los grandes proyectos que consumen territorio compatibles con el medio ambiente si esta consellera lo ve compatible y viable y saber si Puerto Mediterráneo tiene alguna posibilidad de algún día materializarse. Bueno, en primer lugar esa compatibilidad es precisamente lo que evalúa el procedimiento de evaluación ambiental. Toda la normativa que existe, toda la ley de evaluación ambiental y que prevé un procedimiento muy largo en el que se tienen que incorporar informes técnicos de todas las distintas administraciones que se consultan, precisamente lo que atiende o lo que intenta dictaminar es sobre eso, cuál es la compatibilidad ambiental y de todos los otros factores como puede ser la inundabilidad, la accesibilidad al territorio. Todas estas cuestiones son las que se evalúan conjuntamente en todo el procedimiento de evaluación ambiental. Por eso, ahí es donde se somete cualquier proyecto de inversión que llega y que tiene una potencialidad de inversión en la Comunidad Valenciana. Puerto Mediterráneo estaba dentro de ese procedimiento, llegó un momento en que el dictamen de la Comisión de Evaluación Ambiental fue negativo y se cerró ahí ese procedimiento. A partir de entonces, cualquier otro proyecto que se proponga deberá pasar esas mismas fases de evaluación ambiental. Pero eso sí que es un poco contrario al afán inversor que determinados sectores tienen en la Comunidad Valenciana, en el territorio. Porque si se alargan tanto los plazos, hay algunos que dicen que al final los inversores no vienen. Bueno, los plazos son los que establece la normativa porque en toda esa normativa hay unos plazos de petición de informes, luego hay plazos de alegaciones. Es verdad que se alargan mucho en el tiempo pero todo eso está muy tasado y eso al final hay que verlo también de una manera importante porque eso es lo que está dando seguridad jurídica a las inversiones. Si se cumple bien el procedimiento, esa inversión tendrá esa seguridad jurídica de que se ha hecho con arreglo a la norma. Ahora, si alguien lo recurre a posteriori, podrá tener esa seguridad jurídica de que se ha hecho bien continuando la norma. Eso es un poco lo que se trata del procedimiento de evaluación ambiental y de hecho, cada mes aproximadamente que se está celebrando la comisión de evaluación ambiental están pasando entre 15 y 20 proyectos al mes. Quizás no son tan mediáticos pero de hecho lo que está habiendo es una sucesión de proyectos que entran en el procedimiento en distintas fases temporales, van avanzando en el procedimiento conforme llegan los informes técnicos, se hace el informe de evaluación final y todo eso va pasando en esa comisión que como digo no son tan mediáticos pero sí que se están haciendo todos los proyectos de inversión de esa manera. Eso es un procedimiento que está normado, está arreglado, está funcionando bien, llevamos estos dos años y medio, casi tres años haciendo que la comisión de evaluación ambiental funcione más que razonablemente de una forma ágil y eso está demostrando que claro, cuando un proyecto cumple la normativa que ha de cumplir, por supuesto tiene viabilidad. Gracias, consellera. Hablaba por la pregunta de Guillermo, estabas comentando que el cese de Yulia Álvaro iba encaminado a impulsar otras políticas, otras áreas o tomar otros caminos que deseabais tomar. Yo lo que quería preguntar era que si realmente no hablamos de frenar más que de impulsar, es decir, no sé si con Yulia Álvaro igual estaba interesado en impulsar o ser o llevar un ritmo más veloz de lo que igual la consellería o el propio gobierno valenciano quería llevar en temas como lo de SDR que comentaba David o ahora enseguida o casi inmediatamente después a la destitución, hemos visto que de repente se ha abierto una especie de vía de diálogo con Puerto Mediterráneo que hay gente de compromiso que no le gusta, hay gente de verse, pero han llegado como varias cosas así muy seguidas y yo no sé si es que de alguna forma también la destitución de Yulia es para frenar porque él era un activo un poco autónomo dentro de la consellería y frenar por un lado e impulsar por otro otras políticas que igual está interesado el consell y que no encuentran ese acomodo en un sector de verseco No, bueno, yo en primer lugar no creo que haya que hacer esa relación causa-efecto entre el cese y estas dos cuestiones por ejemplo el SDR eso ya estaba más que hablado desde el verano pasado lo habíamos acordado sabíamos que nuestra línea de trabajo principal y esa precisamente es una de las líneas que hay que impulsar y hay que obtener un resultado ya pronto porque es necesario es acabar el plan integral de residuos el PIR porque hay una obligación de adaptarlo al plan estatal hay una obligación también de adaptarnos a los objetivos de la directiva marco de residuos y eso es una de las líneas en las que hay que impulsar la estrategia de cambio climático también que estaba relativamente ralentizada entonces eso también tenemos que ponerla en marcha más que ponerla en marcha acabarla y llegar a medidas factibles visibles comprensibles por supuesto toda la política de prevención de incendios y la relación con la nueva política de gestión forestal o sea al contrario más que nada se trata de impulsar y de obtener los resultados que nos habíamos marcado como tanto desde el Botani como en los seminarios semestrales de gobierno quería repreguntar si puede ser de acuerdo desde que se inicia el mandato hay una serie de cambios que ha comentado Guillermo un poco por encima cambias el equipo digamos del gabinete jefe de gabinete asesor no sé si más de uno luego se llega al acuerdo de la destitución del director general de Baerza si no recuerdo mal de Vicente García no sé si fue el año pasado incluso llega a poner sobre la mesa el cese de dos directores generales pero finalmente se destituye a Julia Álvaro son bastantes cambios y que la mayoría vienen de digamos de nombramientos o de verse de esa parte y a mí me gustaría que pudieras explicar o sea qué falta de entendimiento hay con digamos todos esos dirigentes que son un poco vienen de la misma digamos de la misma fuente emanan de lo mismo entonces ahí tiene que haber habido desde luego una falta de entendimiento que no estáis de acuerdo igual en el ritmo o en la dirección porque son digamos muy claros los cambios sí pero son situaciones distintas en cierto modo en primer lugar los cambios en mi gabinete vosotros sabéis que cada conseller tiene dos o tres puestos eventuales de máxima confianza que son los que trabajan más directamente con con el conseller y bueno llegó un momento en que yo consideré que necesitaba tener a personas de mi confianza y ese fue el motivo de los primeros ceses después la situación del cese del director de Baersa por una situación que se produjo a raíz de determinadas declaraciones y que llevó a plantearlo en un consejo de administración en el consejo de administración se exponen las distintas los distintos puntos de vista y a partir de ahí se toma una decisión y luego como decía la cuestión del secretario autonómico pues fue a partir de un proceso de reflexión interno que llevamos durante varios meses de la necesidad de auto evaluarnos dentro de la consellería lógico de cara a un año clave ya que entramos al final de legislatura y a la necesidad precisamente de impulsar determinadas políticas y determinadas formas de hacer la política que era necesario cambiar y que yo lo consideraba así lo puse sobre la mesa y eso es a donde estamos ahora pero de todas formas es que yo creo que hay que superar la cuestión de las personas aquí estamos en un proyecto esto es un proyecto que está por encima de las personas que en un momento u otro estamos ostentando un cargo de responsabilidad es decir aquí lo que representamos es al trabajo que ha habido durante muchos años antes de que estuviera el gobierno del Botanic mucha gente trabajando en los partidos en la oposición en las cortes ahora también sigue habiendo mucha gente que está respaldando el trabajo del gobierno en los partidos en la sociedad civil en las consellerías y después de nosotros tiene que haber mucha otra gente que continúe por eso esto es una cuestión de proyecto esto es el proyecto del acuerdo del Botanic más allá de las personas que como decía en un momento u otro ostentemos un cargo público ha comentado la cuestión del cambio climático y la ha comentado varias veces además que además es parte evidentemente de las atribuciones de la consellería a mí me gustaría para los espectadores que nos podías explicar en qué ha afectado ya el cambio climático a la comunidad valenciana es decir en qué se puede percibir o si tuviéramos que determinar algún efecto particularmente claro y palpable cuál sería o cuál destacarías tú para explicarlo bueno en primer lugar podríamos decir que el aumento de las temperaturas medias de alguna manera sí que llevamos dos o tres años seguidos en los que se están batiendo récords de temperaturas es decir leía el otro día que 2017 había tenido unos meses de muchísimo calor y que el siguiente dato de altísimo calor era el año anterior o el anterior es decir todas esas temperaturas que suceden durante claro que siempre se han dado picos de temperatura pero que cuando ves en tendencia que cada vez esos años en los que hay temperaturas más altas o por ejemplo fuera de las épocas habituales también hay que verlo así algunos cambios que se empiezan a observar en las plantas en los cultivos en lo que se llama la fenología de los cultivos de cómo se comportan en función de la época del año en que estamos la mayor vulnerabilidad ante los incendios por mucho que sepamos que en el bosque mediterráneo es muy proclive incendios el cambio climático lo que nos hace estar en una situación de mucha más vulnerabilidad por esas temperaturas más altas por la mayor sequedad por la forma en que se ha ocupado el territorio también que es muy importante entonces todo eso son factores que ya nos deben hacer estar alerta y aparte las evidencias científicas ya son claras por eso tenemos que actuar desde ya desde cada uno de nosotros nuestra responsabilidad individual o colectiva y eso es un poco lo que también dentro de la consellería y dentro de esa estrategia de cambio climático y energía muy importante hemos querido estamos plasmando y por eso uno de nuestros objetivos aparte de tener la estrategia es poder llegar a explicar acciones concretas o formas concretas visibles comprensibles de lo que significa o puede significar a futuro el cambio climático y qué podemos hacer cada uno de nosotros o cómo podemos exigir también como ciudadanos a nuestros municipios o a nuestros gobiernos autonómicos o a nuestros gobiernos nacionales que hagan Hablando de cambio climático has hablado hace un momento de la mayor sequedad que hay y bueno aunque parece ser que esta semana va a llover y que recientemente ha llovido algo venimos de un invierno muy 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 seco los envases están en cifras mínimas muy muy bajas y además ya hay incluso restricciones de riegos para los agricultores yo quería saber un poquito con qué recursos o con qué medidas pretende ayudar la Consejería de Agricultura a sus agricultores valencianos Bueno es verdad que llevamos una sequía acumulada desde 2013 o sea son 3-4 años ya de unas precipitaciones muy irregulares que en ningún caso han supuesto una recuperación de los niveles de agua embalsada entonces ahí nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy muy importante en primer lugar en todas las inversiones en modernización de regadíos que podemos llevar tanto con fondos propios como aprovechando los fondos europeos y luego impulsando la reutilización de aguas depuradas ahí hay una tecnología que es necesario instalar en muchas de las plantas tenemos un nivel muy alto de utilización de agua regenerada pero todavía podríamos hacer un uso mayor siempre que se apliquen todas esas tecnologías que se llaman los terciarios para poder hacer más uso de las aguas regeneradas y luego la parte que ya no nos compete a nosotros directamente porque aquí también entra en juego competencial el ministerio por supuesto exigiendo que se pongan en marcha al máximo posible las desalinizadoras a un precio asequible para los agricultores y que también la parte de las inversiones que corresponde al ministerio que en cuestión de materia hídrica son muchas y muy importantes que también se hagan efectivas porque son necesarias para llegar a una gestión que vaya hacia una mayor eficiencia hacia un mayor ahorro del recurso también es muy importante que cada uno de nosotros como ciudadanos como o los agricultores por supuesto también porque es el mayor uso pero cada uno de nosotros en nuestras actividades seamos conscientes del recurso tan valioso que tenemos y tan escaso tenemos una gestión muy buena unos sistemas de regulación muy buenos que están funcionando porque vivimos en un país con muy poco recurso pero del cual sacamos mucho provecho pero eso no nos puede hacer olvidar que tenemos que tratar ese recurso con un máximo cuidado porque es muy escaso y cada vez lo será más y tenemos que ser tremendamente conscientes del lujo que supone abrir un grifo y tener agua corriente ¿y ve posible por ejemplo en Ciudad del Cabo en Sudáfrica que ya han llegado a poner una fecha a tope es decir este día no va a haber agua ¿ve posible que eso ocurriera aquí en un futuro no corto plazo no pero a medio largo plazo? pues no lo sé no me aventuraría hacerlo pero en cualquier caso yo creo que este asunto de Ciudad del Cabo en Sudáfrica es tremendamente interesante y deberíamos estudiarlo y ver lo que está pasando porque es como un aviso a navegantes esto podría pasar y si no con la gravedad que está sucediendo allí que pueden llegar a restringir totalmente el uso del agua o hacer una dotación por persona al día que aproximadamente sería la mitad de lo que consumimos aquí cada día esto nos hace nos tiene que hacer ser conscientes de hacia qué mundo vamos y la obligación que tenemos precisamente de utilizar con muchísimo más cuidado el recurso agua y cuidar las fuentes naturales cuidar los acuíferos que son nuestras reservas naturales extremar el ahorro y la conciencia en el uso aprovechar todas las fuentes alternativas por eso la desalación la reutilización y gestionar el uso desde luego con la mayor racionalidad posible que se ha hecho una exposición de todas las maneras que hay de ahorrar agua y de aprovecharla al máximo pero no ha hecho ninguna mención a los trasvases que bueno parece que hayan pasado de moda porque se habla poco de ellos entre otras cosas porque ahora mismo en una situación de sequía pues hay trasvases que son inviables pero usted piensa que realmente realizar nuevos trasvases o poner bancos de agua donde se puede intercambiar con mayor facilidad esos recursos entre unas cuencas y otras es una cosa ya totalmente del pasado bueno es cierto con los trasvases hay un trasvase en funcionamiento ahora paralizado porque no hay agua en los pantanos de cabecera en la trasvase del Tajo Segura que tiene ese marco de regulación que tenemos que respetar y por eso tenemos que ser conscientes de si ese agua no puede llegar utilizar de la forma más óptima posible todas esas otras fuentes que tenemos con respecto a ese debate de los trasvases mira desde mi punto de vista yo creo que es un debate ya del siglo XX y estamos en el siglo XXI lo que tenemos que ir a hacer hacia donde tenemos que ir es precisamente a ver con los recursos que tenemos aquí ver como los gestionamos de la manera más inteligente posible para no necesitar esas otras soluciones de trasvases que ahora mismo pensar en trasvases nuevos requeriría o implicaría unas inversiones multimillonarias que serían difícilmente explicables desde muchos puntos de vista desde el punto de vista territorial político económico ambiental de todo tipo entonces además que tampoco solucionarían la situación de hoy ni la situación del año que viene de los próximos cinco años entonces desde mi punto de vista ahora mismo volver a plantear debates sobre los trasvases entre cuencas que están muy separadas físicamente es algo que nos nos separa de gestionar la realidad que tenemos hoy en día y hacia donde nos tenemos que preparar que es una forma de utilización del recurso hídrico mucho más adaptada al reto del siglo XXI y adaptada a lo que nos va a venir con el cambio climático y luego empezar a hablar de esos bancos del agua o de comerciar con agua es un debate también que a mí me parece un poco preocupante porque entonces vamos a perder esa capacidad de regulación pública de todos los recursos que tiene el Estado por eso es una competencia que supera las comunidades autónomas y ahí es donde el Ministerio y las confederaciones como organismos de cuenca tienen que hacer una buena gestión uniforme de todos los recursos hídricos y empezar a hablar de bancos o de cambios entre particulares por ejemplo eso lo que hace es desvirtuar la planificación hídrica o sea tenemos que ir a una planificación que responda a los retos actuales que responda a las necesidades y que tenga una visión con cómo nos preparamos o cómo preparamos nuestro territorio ante el cambio climático No te preocupa el consellera por lo que dice Alicia que el otro día bueno el PP viene anunciando que una de las medidas que quiere adoptar ahora aparte de la financiación que a mí me da un poco la risa cada vez que hablo de la financiación pero bueno que es un pacto nacional del agua y no sé que aparezca de nuevo en esta época de tanta pues que empieza a haber necesidad que es verdad que no llevamos buenos años en precipitaciones en recogida de agua por así decirlo que de nuevo digamos resucite este debate de los trasbases de cara a campaña electoral porque cuando el PP empieza a hablar del pacto nacional del agua yo ya empiezo a ver el agua para todos por la manifestación de los trasbases y empieza a haber oleadas de gente y no sé si os preocupa un poco y lo habéis comentado internamente de cara a una campaña que viene esto un poco como lo vais a gestionar políticamente porque ya empieza es todo tópico el río suena agua lleva si ya están hablando del pacto nacional del agua es que de aquí a cinco minutos vamos a tener un debate sobre el trasbase del Ebro o cual sea si lo cierto es que la planificación hidrológica los planes que tiene cada cuenca hidrológica han dejado cuestiones sin resolver y en el caso de las dos cuencas principales que nos ocupan el Segura y el Jucar hay muchas cuestiones efectivamente sin resolver y eso es un poco lo que es necesario plantear a una escala que supera a la cuenca hidrológica de cada territorio por eso nosotros esa necesidad la vemos que hay que abordar esas cuestiones sin resolver creemos que en cierto modo la planificación hidrológica se cerró en 2015 en falso se cerró también cuando muchas comunidades autónomas acabamos de entrar y prácticamente no tuvimos opción a alegar o a plantear nuestras cuestiones y por ejemplo en nuestro caso se han cerrado con enormes déficits tanto en el Segura como en el Jucar hay dotaciones tan importantes como es la de la albufera que no está garantizada hay cuestiones en los humedales que no están resueltos es decir quedan muchas cuestiones que no están resueltas y eso es lo que nosotros planteamos que es necesario tratar a una escala mayor que es la que corresponde al ministerio y esa competencia de planificación general de todo el territorio pero como veréis a mí me gusta hablar siempre de planificación y no tanto de pacto nacional del agua porque a mí un pacto nacional para empezar me suena una cosa estática cuando lo que necesitamos es un instrumento dinámico que se adapte a los cambios que está habiendo en el clima o a los cambios en los territorios a los cambios en la sociedad en la economía como usuario de ese factor agua mientras que un pacto nacional me suena un pacto cerrado político además sorprendentemente la ministra ha hablado de un pacto PP-PSOE cuando aquí el arco político tiene muchísimas más sensibilidades y mucho más en los territorios esto no puede ser un pacto entre dos porque el resto no podemos ser simplemente espectadores de lo que se cierre a determinada escala que no representa a los intereses de todos los territorios y eso es un poco lo que nos preocupa ha habido dos reuniones a nivel de dirección general no hemos recibido de momento las comunidades autónomas hasta ahora ninguna propuesta en firme o serio negociadora o de planteamiento por parte del ministerio y efectivamente estamos expectantes para ver en qué medida se plantea cómo se plantea y qué es lo que nos van a plantear pero creo que tenemos desde luego un reto como país como Estado nosotros porque somos territorio que necesitamos el agua que sabemos utilizarla sabemos utilizarla con eficiencia que tenemos que continuar en esa línea pero que también tenemos exigencias de todo tipo y las exigencias de los caudales ecológicos por ejemplo de los humedales son fundamentales porque esos humedales también forman parte del futuro de nuestro territorio y nuestra garantía de adaptación por ejemplo ante el cambio climático es decir todas estas cuestiones más variables que están suficientemente documentadas pero sobre las que vamos teniendo más información es necesario incorporarlas en la planificación hidrológica tenemos que llegar a que sean documentos ágiles realmente de gestión de un recurso como el agua y que ayuden a gestionar el territorio no que supongan una rigidez más en la gestión del territorio pues ya estamos aquí de nuevo hemos hablado con la consejera Elena Cebreán de muchos temas la mayoría relacionados con el medio ambiente así que yo voy a aprovechar pues esta fase final para preguntarte por la agricultura en concreto pues la agricultura siempre ha sido uno de los sectores más dinámicos y más importantes de la economía valenciana en todas las cosas por su potencial exportador incluso a nivel del conjunto de España y a la comunidad valenciana entonces en este periodo de cambio de cultivos que estamos viendo de rotación de nuevos cultivos ¿hacia dónde debería dirigirse la estrategia digamos exterior de la agricultura valenciana y con qué cultivos hacia qué mercados crees que es los más susceptibles de tener éxito de la agricultura valenciana en el momento actual? Bueno la agricultura valenciana es un gran sector es un gran sector para nuestra economía para nuestro empleo también que verla relacionada con un sector agroindustrial de producción de alimento transformado muy importante con todo un sector de transporte de logística es decir que es mucho más que solamente el sector agrario pero gracias a tener un sector agrario que se ha caracterizado siempre por ese dinamismo por esa capacidad de salir al exterior de vender un producto muy bueno que tenemos de alta calidad tenemos productos que cubren toda la temporada con mucha variedad con mucha calidad tenemos grandes importantes denominaciones de origen que atesoran ya esos productos más seleccionados y esa es la línea en que tenemos que continuar consolidar toda esa buena calidad esa buena imagen que ha tenido siempre la agricultura valenciana sin dejar de innovar innovar en este sentido significa por ejemplo algo tan importante como potenciar la agricultura ecológica la agricultura y la ganadería ecológica en un poco más esa forma de diversificar y de también responder a las demandas de nuestros principales compradores que si estamos hablando de mercados de exportación que es el norte de Europa están exigiendo cada vez productos ecológicos o si no son ecológicos productos que cuiden más el impacto que tiene la agricultura sobre el medioambiente que diferenciase más por la calidad porque por la cantidad es difícil competir con otros países igual que donde las condiciones laborales son peores y por tanto es más barato claro nosotros tenemos un gran producto de calidad que se envolumen también que es el cítrico pero tenemos que especializarnos incluso dentro del cítrico hemos visto todo el desarrollo y la especialización en variedades que vamos cubriendo distintas temporadas distintas épocas distintas variedades que responden también a los distintos gustos del consumidor y eso es lo que la agricultura valenciana ha sabido hacerlo durante muchos años y lo que tenemos que continuar también lo que estamos haciendo un esfuerzo es para potenciar toda esa capacidad exportadora para reforzar la capacidad de comercialización y como no impulsar la innovación a través del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias en un ámbito muy importante y volvemos que es a la adaptación al cambio climático la agricultura es un sector fundamental tanto por la necesidad que tiene de adaptarse a los cambios que pueda haber en el clima pero también porque puede ser un proveedor de respuestas ante el cambio climático antes Alicia te ha preguntado por uno de los proyectos que paralizó la consellería como fue Puerto Mediterráneo y te voy a hablar de otro que no es tan amplio de manera empresarial pero sí que afecta a un pueblo en concreto de manera bastante grande que es la variante sur de Pedralba que además os ha llevado a un conflicto con la propia diputación porque la diputación tenía aprobado ese proyecto y le daba el visto bueno incluso Mónica otra aprobó la expropiación forzosa de los terrenos diciendo que era urgente ¿qué solución podéis verle al problema del tráfico pesado por el centro de Pedralba? Mira pues precisamente hace apenas una semana estuve por allí en Gestalgar hablando con los alcaldes de la zona hablando con el alcalde de Pedralba y bueno el marco ya está establecido además a partir de una resolución en las cortes en las que las distintas administraciones que estamos en el asunto tenemos que cumplir nuestra parte del papel de la responsabilidad por nuestra parte que es la gestión del parque natural del Turia y la ordenación del parque natural que es lo que dio lugar a la paralización de esa variante sur porque de hecho modificaba y alteraba sustancialmente condiciones del parque natural y eso va contra una ley que es la ley de espacios naturales protegidos y por otra parte está la diputación que tiene en virtud de sus competencias sobre carreteras tanto la ordenación del tráfico interior por Pedralba que es verdad que es muy molesto para los vecinos y que supone cuestiones incluso de riesgo para las personas pero también tiene la capacidad para buscar las alternativas posibles a esa variante para que vaya por otras zonas en las que no genere ese impacto tan fuerte y sobre todo con tan poca capacidad de recuperación como era la variante sur que estaba proyectada en eso estamos hemos tenido bastantes reuniones con la diputación para ir acordando todas esas medidas y para ir informando tanto de lo que va avanzando el trabajo de la consellería como de lo que va avanzando el trabajo de la propia diputación y eso también se le ha ido informando a los alcaldes y sobre todo al alcalde más afectado que es el municipio de Pedralba lo que me quieres decir es que no va a haber variante sur pero sí que se busque una alternativa por otro sitio esa es la apuesta de la consellería y de la diputación actual si es lo que al acuerdo que se ha llegado es trabajar conjuntamente para buscar una alternativa viable factible y sobre todo que no tenga ese impacto tan negativo sobre el parque natural del Turia pero que dé respuesta a esa necesidad que tienen los vecinos de Pedralba Bueno yo como es la última pregunta no quiero dejar pasar un asunto que creo que preocupa a todos los valencianos que son los incendios forestales creo que todos sentimos una profunda tristeza cuando vemos un monte quemar y además mucha impotencia porque una vez ha comenzado un fuego muchas veces se hace imparable se habla de nuevos métodos de gestión forestal para preparar los montes para que tengan menor carga de combustión hay muchas medidas pero se suele recurrir al problema de siempre la excusa que es el problema de siempre que no hay presupuesto para hacer la gestión que les gustaría hacer en este ámbito entonces yo quería preguntarle si piensa que está la sociedad preparada para pagar un céntimo forestal lo digo porque aquí se ha hablado mucho de una tasa turística para el medio ambiente si llegó a imponer un céntimo sanitario que luego es verdad que hubo que devolverlo pero ¿están los valencianos preparados para pagar algo extra para conservar sus montes? bueno yo no me atrevería a aventurar si están los valencianos preparados o no para esos tipos de propuestas que hay como el céntimo forestal o los pagos por servicios ambientales todo esto que son propuestas interesantes y que merecen algún tipo de estudio pero de todas formas yo creo que eso lo que nos desviaría es del foco y de la cuestión importante y es que nosotros efectivamente decimos que es muy necesario hacer una política activa de prevención de incendios forestales no solamente todo lo que es el trabajo en vigilancia en concienciación sino la importancia que tiene la política de gestión forestal dirigida específicamente a evitar los incendios a evitar que se propaguen a evitar que sean peligrosos toda esa política de gestión forestal necesita un territorio tan amplio como el nuestro porque más del 50 aproximadamente el 60% de nuestro territorio es forestal aunque es una cifra que se conoce poco eso necesita una enorme cantidad de recursos entonces aquí la cuestión es que esos recursos nos faltan pero porque somos una comunidad infrafinanciada es decir en nuestra consellería nos faltan recursos para la política forestal para la política agraria para la política de lucha contra el cambio climático que podemos complementarlo con una nueva tasa con un céntimo forestal estaría bien pero lo que no podemos irnos es desviar que si no podemos hacer todas las políticas que queremos hacer es porque tenemos un problema en que nos falta el dinero que nos corresponde como comunidad autónoma para ejercer las competencias que tenemos asignadas y ese es el problema de fondo que pudiéramos completarlo con todas esas medidas que tienen un efecto también de concienciación sobre las personas son muy interesantes pero no podemos olvidar que la raíz del problema es que estamos haciendo un esfuerzo este consell por salvaguardar las políticas sociales la política de sanidad de educación la justicia la política de igualdad todo eso que estaban tan perjudicadas y estamos haciendo un esfuerzo de manera que estamos también recortando de la posibilidad de invertir en otros sectores que también lo necesitan ese es el problema de fondo y ese es el problema para el que necesitamos un aporte de financiación que no es ni más ni menos que lo que nos corresponde por justicia y por derecho por eso que eso no es compensable con un céntimo forestal porque al final significaría que estaríamos grabando a los ciudadanos por doble partida lo que necesitamos es una financiación que permita que cada una de las consellerías pueda desarrollar las políticas con arreglo a las competencias que tienen asignadas y entre ellas de manera muy importante la política de gestión forestal y la política de prevención de incendios porque es fundamental es una de las principales políticas que tenemos que llevar adelante para conservar nuestro territorio tiene mucho que ver también como decía al principio con el cambio climático pero sobre todo tiene algo que ver con los sentimientos y es que es como decías ver un incendio o ver un bosque una zona y ya por no hablar de cuando hay daños en los bienes personales o en las personas eso es que no tiene medida entonces es tan duro un incendio forestal es tan duro para nuestro territorio que es una de las cuestiones a mí más dolorosas y que más más me cuestan en la responsabilidad que ahora tengo es cuando suceden los incendios forestales por eso es duro ver que no tenemos suficiente presupuesto para hacer todo lo que deberíamos estar haciendo pero bueno con el presupuesto que tenemos estamos priorizando estamos haciendo un esfuerzo por la por la concienciación también por ese dispositivo de vigilancia es muy importante la presencia en el medio forestal de vigilantes para al primer minuto poder actuar es muy importante también evitar todas las las quemas de agrícolas porque tenemos constancia datos estadísticos de que están detrás de muchos de los inicios de incendios forestales en la comunidad valenciana por eso es muy importante dar alternativas todas las las regulaciones de las quemas pero siempre es verdad necesitamos para para esa política activa de gestión de nuestros bosques un poco más de financiación para eso y muchas otras cosas yo quería bueno para acabar un poco este turno bueno tú eres independiente tú no estás afiliada a ningún partido entraste como técnico independiente eso está bien porque así a la pregunta que te voy a hacer no me puedes contestar que estás a disposición del partido entonces yo lo que quiero saber es si hablando de que los proyectos que maneja tu conseller especialmente y de lo que hemos hablado y aquí son muchos de ellos a largo plazo y se necesitan una mirada más extensa ¿a ti te gustaría la experiencia que estás teniendo supongo que será súper interesante pero te gustaría continuar cuatro años más de consellera con todas estas cosas es la pregunta más difícil ¿te gustaría? no sé si te gustaría o no no sé pregúntamelo de aquí un año y ya veremos tenemos que hacer otro programa solo para esa pregunta solo para esa pregunta de momento no te ves afrontando el reto hoy en día dentro de un año te lo volvemos a preguntar te ves afrontando el reto no me lo planteo de momento yo estoy al día mi trabajo al día y tengo bastante con eso el reto la experiencia es muy dura es muy buena también tengo la suerte de tener grandes compañeros y compañeras en el consell y en la consellería estoy conociendo a mucha gente a mucha gente en los medios de comunicación también es decir la experiencia es muy buena como digo muy dura hay momentos muy difíciles es muy exigente pero bueno también creo estoy muy contenta de estar en esta experiencia en esta aventura del gobierno del Botanic nos está yendo bien a pesar de que muchos no apostaban por nosotros y somos un equipo cohesionado trabajando mucho muy duro con buena gestión con honradez con transparencia y creo que eso es lo más importante yo estoy muy contenta de estar en un gobierno como este creo que eso es un sí o probablemente sí lo vamos a dejar ahí muchísimas gracias por acompañarnos esta noche quisiera también dar las gracias a nuestros contertulios Chimo Aguar muchas gracias por acompañarnos esta semana Alicia Martí muchas gracias a vosotros y David Laguilla muchas gracias y bienvenido en tu bienvenida al programa a vosotros y sobre todo muchísimas gracias señora Cebrean consellera de Agricultura y Medio Ambiente por prestarse a esta larga entrevista creo que nos ha dado tiempo a trabajar a bastantes temas nos quedan otros pendientes y además nos queda pendiente repetir en la próxima ocasión la pregunta que te ha hecho Chimo Aguar para ver si la respuesta es aún más clara muchísimas gracias y mucha suerte con lo que tienes entre manos de acuerdo muchísimas gracias a vosotros y vosotras gracias buenas noches gracias